Pregunta número 47. Del libro Filosofía Rosa Cruz en Preguntas y Respuestas. Tomo segundo, de Max Heindel. Cuando uno ha estado trabajando inconscientemente como auxiliar invisible y abandona su cuerpo a la muerte, reconoce a los que han estado trabajando con él por las noches en el mundo espiritual, o es que dichas experiencias no dejan recuerdos. Respuesta. Las experiencias de un auxiliar invisible que trabaja inconscientemente en los mundos invisibles durante el tiempo en que el cuerpo está dormido pueden compararse a un sueño que no se recuerda al despertar. Sin embargo, las experiencias de todas maneras son registradas en el átomo cimiente y formarán parte del panorama de la vida, de modo que cuando abandone el cuerpo a la muerte él verá todo lo que le ha sucedido, despierto o dormido, mientras vivió en el cuerpo físico. Así es que su recuerdo de lo que le ha sucedido no será enteramente el mismo que en el caso de que hubiera actuado conscientemente, pero, de todas maneras, obtendrá del panorama de su vida un conocimiento y una idea de lo que ha estado haciendo. Y aunque no tendrá el mismo sentimiento que si hubiese estado pasando conscientemente a través de dicha experiencia, pronto se acostumbrará a creer y comprender que lo que parecía un sueño es, sin embargo, una experiencia perfectamente real. Del libro Filosofía Rosa Cruz en Preguntas y Respuestas. Tomo segundo, de Max Heindel.